El primero es que es muy fácil, 18 Por 2 bolígrafos y 3 cuadernos he pagado 7,80 Por 5 bolígrafos y 4 cuadernos pagué 13,2 ¿Cuánto vale un bolígrafo y un cuaderno? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decir que es la X y que es la Y La X es el precio del bolígrafo Y la Y El precio del cuaderno Los a que te damos Entonces, por 2 bolígrafos Y 3 cuadernos He pagado 7,80 Es que, ¿qué no veis de ese planteamiento? ¿Qué es lo que no veis? X, prende el bolígrafo y compra 2, 2X 2X Y prende el cuaderno y compra 3, 3Y Y lo fuma y ya está Y ahora dice Por 5 bolígrafos y 4 cuadernos 5X más 4Y Igual Y lo siento mucho, pero yo voy a hacer por reducción Voy a multiplicar esta por 5 Y esta por 2 Y luego 10X Y luego 10X ¿Cómo, cómo? ¿Quién es famoso? Alfonso Alfonso ¿Por qué es famoso? Porque se escucha en todos los medios Ah, está bien Eso no está mal Eso está bien Porque pregunta y eso Alfonso 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 No vale Eso de no, ¿vale?